¿Quieren ver cómo amaneció todo? Por aquí están las aves cantando, el gallo, la gallera Y allá donde están las luces hay un pueblo Estamos encima de las montañas Ya sale el sol, miren de ese lado Aquí hay un chanchito Y la comida para el chanchito Este chanchito se lo voy a llevar a pelar Ya está listo para pelarlo Vamos a comer pancito con, ¿Este qué es leche? A ver, no se hace muy bueno Bien, va a ser aquí mismo Voy a dejar estas cebollitas a las gallinas Hola gallinas, buenos días Pequeñas aves Vamos a llevar estas mazorcas al burro Para que coma Miren qué bonita vista Ahí está, desde aquí Hacia las montañas Qué increíble Ojalá no me espinen Miren todos estos Por aquí hay espinos En la tierra seca Ay, miren Este de aquí es Estos de aquí Se meten como si fueran clavos Finoritos, finoritos Así son estos Y están en el piso Vamos a alcanzarlas A correr, a correr, a correr Aquí, miren Esta es la leña que vamos a coger Y vamos a llevar Esta de aquí Vámonos Ya llevo yo Loki, doggy ¿Dónde están? Hey, Loki Doggy He sufrido una caída Me resuelve aquí Ay, ay, ay Miren Se me puso una Una Espina Ay, qué feo ¿Qué son estas espinas? Aquí estoy heladito De una cosa de full espinas Ay Estamos haciendo un cerco Ya se volvió de nuevo Vamos a poner estas hojitas Estas hojitas secas Hacen que se prenda el fuego Como aquí ya ha estado Un poco el fuego Hirviendo Vamos a ver que se prenda Y aquí ya prendió El fuego No podemos parar Vamos a ir A ver los puercos Que se han salido Se han salido los puercos Miren Para arriba Se salieron de su hogar Por aquí Por aquí se salen Adentro Adentro Miren Se fue para allá Uno quiere entrar A ver Vamos ¿Cómo entra? ¡Entra! ¡Entra! Miren Quieren ver esta vista increíble Miren Montaña tras montaña Estamos encima de una de ellas ¿Quieren saber un poco Sobre estos cercos de aquí ¿Qué ven? Hay que confiarlos Cada año Más o menos Porque Parecen leña Ya desde estas tardes Va a aguantar mucho Esto de aquí Impide que los animales Se crucen a los terrenos ajenos Entonces hacen todo el cerco Para deshuntar Y esto es un trabajísimo Porque imagínense Que hay que cambiar esto En pleno sol del día Oh Y esto es Agobiante Imagínense Está haciendo un solcísimo Que siento que se me parte la cabeza En nombre de Dios En nombre de Dios ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué belleza! Viviendo que estoy aquí Sin que los ojos tuvieran otro lado ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Esos pollitos bonitos Bueno ya tomamos el agua Del coco Que está aquí Ahora vamos a comernos El coco que está adentro Voy a tratar de partir el coco ¡Aaah! ¡Aaah! Hay que tener cuidado No se vayan a dar En los dedos Y así Sin dedos ¡Ya está! Ahora vamos a comer un poco de coco A mí que me encanta el coco Pero este coco Está durísimo Está riquísimo Está riquísimo ¡Mmm! 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 Voy a lavar la ropa que me bañé Para que se seque ¿Se cae o no se cae? Veamos ¡Bum! Les voy a mostrar Cómo se hacen Los plátanos maduros Los camotes En la leña Miren aquí ya tengo algunos Cuando ya no hay llama Cuando ya no hay fuego aquí Y queda solo el carbón Pero caliente De lo que recién se hizo todo fuego Entonces se les pone los maduros ¿Ven? Este de aquí Era el que puse acá Y ya están negritos Cuando están así Es porque ya están Cocinados por dentro Miren Bueno Voy a poner este Y otro hamote Miren Esto sabe rico Está caliente Pero está riquísimo No tienen idea Intentarlo Miren No tienen idea Cuán rico es esto Intentan hacerlo Hola burrito Hola Les muestro Cómo está el atardecer Aquí Miren Hace poco Quiso llover Pero bueno Ahorita ya Ya está corriendo viento Y el cielo está Negro Está anulado Y ya mismo llueve Espero haberles podido Compartir algo Significativo Del campo Y que pueden haber visto Un poco sobre el campo Y eso Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video